Estacto profético con José Amado y Kindrick Morteo ¿Qué tal bendiciones? Continuamos con el decreto número 8 Estamos estableciendo y decretando la palabra del Señor sobre nuestro año 2022 Continuamos con el decreto número 8 El año de recoger la gran cosecha Cuando hablamos de cosecha hay una gran cosecha de almas listas para ser recogida Y decretamos que en este año se van a levantar los obreros, se van a levantar los inversionistas Se van a levantar los hombres y mujeres de Dios que van a traer estrategias Que van a traer diseños de reino, que van a levantarse a evangelizar Que van a levantarse con estrategias de evangelismo Que van a levantarse a predicar el evangelio del reino con milagros, con señales, con prodigios Que van a levantarse con denuedo a predicar la verdad, a predicar la palabra A traer revelación al pueblo, a abrir los ojos del entendimiento de los habitantes de la tierra Declaramos en el nombre de Jesús que en este año se van a levantar los que van a recoger esa cosecha de alma Dice la palabra, la miez es mucha, la cosecha es mucha y los obreros son pocos El Señor decretamos, oramos, intercedemos para que se levanten esos obreros en todas las naciones del mundo En todos los continentes de la tierra, en todas las naciones de la tierra Para que el Señor levante, aun en lugares remotos, aun en lugares escondidos Aun en lugares donde nunca ha sido predicado el evangelio Decretamos que el Señor está levantando mujeres, hombres que van a recoger la gran cosecha Tú y yo somos parte de los que van a levantar la gran cosecha A través de las redes sociales, a través del territorio en donde tú te encuentras En el espacio donde Dios a ti te ha puesto, en el ámbito de influencia donde a ti Dios te ha puesto Tú vas a ser uno que va a recoger esa gran cosecha en el nombre de Jesús Decretamos que hay una cosecha lista para los que han sembrado Lista para los que han puesto sus manos en el arado sin mirar atrás Decretamos que hay una cosecha lista para los que han invertido su vida Sus recursos, su tiempo, todo aquello que han invertido para servir al Señor Decretamos que hay una cosecha lista para los que han sembrado con lágrimas A lo largo de los últimos años Para aquellos que han sufrido, para aquellos que han llorado Decretamos que hay una cosecha para tu vida Hay una cosecha que vas a venir como dice la palabra Dice la palabra que aquellos que sembraron con lágrimas Van a recoger, van a venir con sus gravillas llenas Así que decretamos esa palabra Decretamos que el espíritu de Madian Asignado para robar la cosecha Asignado para robar lo que ha sido sembrado Lo atamos, lo removemos en el nombre de Jesús Decretamos que las zorras pequeñas Que han sido enviadas para comer el fruto de lo que tú has sembrado Va a ser removido Decretamos que aquella palabra que fue sembrada en tu corazón Que fue sembrada en el corazón de tus hijos Que fue sembrada en el corazón de tu familia Para predicar el Evangelio del Reino Esa palabra que fue robada en el nombre de Jesús O que el enemigo quiere robar en el nombre de Jesús Declaramos que no prospera ese plan Sino que eso que fue sembrado Esa palabra que fue sembrada en el corazón de tu familia En el corazón de tus hijos va a dar fruto Y tú vas a disfrutar de ello Decretamos en el nombre de Jesús Que nada puede impedir el avance del reino en las naciones de la tierra Decretamos que en este tiempo el Señor va a proveer recursos Va a proveer obreros Va a proveer estrategias Para recoger la gran cosecha Y decretamos en el nombre de Jesús Que en esa gran cosecha Están incluidos tus hijos Está incluida tu familia Y están incluidas todas aquellas personas Por las cuales tú has creído En el nombre poderoso de Jesús Lo decretamos Decretamos que este es el año De la gran cosecha Y que tus ojos y mis ojos Verán, verán Esa salvación en medio de nosotros En el nombre de Jesús Te bendigo Y comparte este video Y sigue conectado con nosotros Mañana para el decreto número 9 Bendiciones ¿Qué tal bendiciones? Espero que este decreto haya sido de mucha bendición Y vamos a continuar Haciendo estos 21 decretos Tengo una instrucción de parte de Dios Y es que a principios de cada año Los primeros tres meses del año Traemos primicias a nuestro Dios Las primicias juegan un papel muy importante En este año profético 20-22 A donde estamos creyendo Estamos profetizando el inicio De la gran transferencia de riquezas La Biblia dice en el libro de Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 al 10 El hombre más sabio en la tierra Después de Jesús Y el más próspero Se llamó el rey Salomón Y Salomón dice Honra a Jehová tu Dios con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán mosto En otras palabras Dios dice por medio de Salomón Mi prosperidad depende de los principios De la economía de Dios Y ese principio de primicia Hace que nosotros honremos a Dios con lo primero Dios es primero Salomón dice Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Honrar significa con valorar Con apreciar Por tener algo por digno Por lo tanto Usted no honra Lo que usted no conoce Usted honra Lo que usted valora Usted honra Lo que usted disierne Cuando usted honra a Dios con primicia Tú le estás diciendo Dios Tú eres primero No solamente en mi vida Sino también en mi economía Las primicias Hablan de un corazón agradecido Las primicias Es lo entero de algo Todos los años Yo traigo una ofrenda especial Traigo mi primer cheque En este tiempo Yo estoy trayendo El primer mes de trabajo Lo estoy poniendo A los pies del Señor Porque yo entiendo Que si yo santifico Lo primero El resto de mi año Será santificado por Dios Así que Este es un tiempo De traer primicias a Dios Y si usted tiene revelación Y Dios te habla De traer primicias A nuestro ministerio Yo como sacerdote Y profeta del Dios Altísimo Vamos a tomar primicias Para santificarlas para Dios Usted lo puede hacer A través de nuestro canal De YouTube A través de nuestro link De Paypal Desde cualquier parte del mundo Y si usted vive en Estados Unidos Lo puedes hacer A través de Cell Que es muy fácil O a través de Cash App Así que te bendigo Shalom Y vamos a seguir decretando Y recuerda Que este mes Es un mes de primicias Honra a Dios Y Dios te va a honrar a ti Bendiciones Y nos vemos el día de mañana Y nos vemos el día de mañana Y nos vemos el día de mañana Y nos vemos el día de mañana